Bueno, contarte que nosotros estamos proyectando alrededor de más de 57 mil visitantes en todos nuestros vecinos turísticos que vienen de fuera, específicamente, y esto equivale a alrededor de 60 millones de dólares en ingresos de divisas. A diferencia, por supuesto, de la Semana Santa y las vacaciones de agosto, estas vacaciones son específicamente para nosotros, para los salvadoreños, y además están viniendo y aprovechando los salvadoreños radicados en el exterior de venir con sus hijos y sus nietos a celebrar esta tradición salvadoreña. Y los lugares que más visitan, según nuestras estadísticas, es que el 70% de las personas que vienen se van directamente a las playas. Por supuesto, las playas más preferidas son, sobre todo, la zona central, pero también tenemos un fenómeno interesante que nos está ocurriendo desde hace un año para acá, que se están siendo visitadas también las playas de Oriente y las playas de Occidente. Y después de ese rubro de playas, están siendo visitadas bastante las montañas, los lagos y los sitios culturales, y en ese sentido también los pueblos. Continuamos con Edgar García, de Canal 10. Ministra, buenos días. Si nos comenta cuál es el aporte que ha dado el turismo para el crecimiento económico de nuestro país, tomando en cuenta que ese es uno de los principales dinamizadores. A eso también se suma que el presidente de la República le anunció que ese es un impulso y hay varios proyectos que se van a ejecutar en el país. Sí, contarte que desde enero a junio nosotros hemos reportado más de 1.1 millones de visitantes, y esto equivale a más de 1.189 millones de dólares en ingresos de divisas. Aquí es bien interesante porque si bien es cierto, aún estamos en etapa de recuperación, recordemos que el turismo fue el primero en cerrar y el último en abril en el año 2020 por el COVID-19. Nosotros somos de los países de la región que más rápido nos hemos recuperado, llevamos un 92% de recuperación, y además también decirte que hemos superado el ingreso de divisas versus el año 2019. ¿Por qué? Porque los turistas internacionales que nos están viniendo se están quedando más, antes se quedaban una semana, hoy se están quedando de dos a tres semanas, y están gastando más diariamente, alrededor de 165 dólares diarios que están gastando diario en el país, cuando se quedan, y en el año 2019 era como de 105, 113 dólares diarios. Entonces ahí ya estamos viendo todo el aporte que le da a la dinámica de la economía local. Aquí es importante decirte que esto colabora con toda la cadena de valor del sector turístico, que quiere decir operadores turísticos, guías turísticos, agencias de viajes, transporte turístico, sitios recreativos, hoteles, restaurantes, por supuesto, y entonces todos los empleados que tenemos ahí, que nosotros estamos calculando que son más de 200 mil empleados, entre directos e indirectos, ahora, porque tenemos la meta de poderlos recuperar todos, que eran más de 300 mil en el año 2019, eso quiere decir que también vamos a un buen camino porque los estamos recuperando rápidamente. Incluso nosotros hicimos una encuesta a nuestros empresarios, sobre todo del rubro de alojamiento, para ver qué tanto les había afectado la crisis económica. Recordemos que estamos en una crisis económica mundial y el 63% de los encuestados dijeron que no les había afectado, sino que al contrario, habían aumentado sus empleos, tanto fijos y sobre todo temporales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sector está generando más empleos, hay más sitios también que se están abriendo en cuanto a restaurantes y hoteles, porque si ustedes me preguntan qué es lo que más necesitamos en el sector turístico, son habitaciones porque nos está llegando más personas que se están quedando más. Entonces, esto hace que la dinámica de, por ejemplo, de los alojamientos sea una capacidad llena, sobre todo en las playas y en los destinos turísticos que los conectan. Y por eso es que Airbnb, por ejemplo, esta plataforma, anunciaba también en un comunicado oficial de ellos que ha aumentado un 192% de reservaciones versus el año 2019. Así que yo creo que son suficientes datos que nos muestran que el sector turístico está siendo un sector emergente para toda la dinámica de la economía del país. Continuamos con Coral Orellana, de Mágicos de Vega. Ministra, coméntenos cómo va el avance del Parque de Diversiones del Malecón y si se prevé que para esas vacaciones agostinas esté listo. Bueno, decirte que llevamos avances de un 90%, eso lo anunciaba el Ministro de Obras Públicas. Nosotros estamos también no solo con el Parque de Diversiones dentro de la cartera de turismo, sino que también a la par del Parque de Diversiones tenemos la Plaza Gastronómica que ya también está en un 100%. Estamos ya en el tema del proceso de arrendamiento para los restaurantes que van a estar ahí. Así que nosotros esperamos que en los próximos días, no te puedo dar la fecha exacta, pero en los próximos días hacemos las pruebas tanto de los restaurantes y tanto de todos los juegos recreativos que tenemos ahí en el Parque de Diversiones y esperamos poder dar ya pronto buenas noticias a toda la familia salvadoreña y a nuestros turistas internacionales que no solo van a poder ir al Parque de Diversiones, sino que van a poder degustar de todos los restaurantes de primer nivel que vamos a tener también en la nueva Plaza Gastronómica. Gracias, Ministra.